6 meses de suscripción tiene, boludo, además me hacen preguntas que me preguntan todo día, boludo Bueno, escuchame, Ramita 33, la concha puta de tu hermana, Ramita 33 Ay, una moto, por favor, por lo menos, una motito, oye, una moto, soy una buena moto Nada más es de cojar